Hola a todos, soy Traxumset, bienvenidos al décimo diario de desarrollo, décimo ya, de Victoria 3 que vamos a hablar de la infraestructura. Bastante importante que hayáis visto el diario de desarrollo propio porque tiene que ver, ¿vale? Se relaciona a todos como la estructura de mercado, las relaciones con las instituciones, cómo se aplican las cosas, acceso a recursos, este tipo de cosas. Así que bueno, vamos allá. Bueno, si lo recordáis bien, la semana pasada hablamos de los mercados nacionales y en algún momento se mencionó un poco la infraestructura. La infraestructura no terminaron de explicar lo que significaba pero es como un elemento que va a representar un poco el coste de mover bienes comerciales de un lado a otro de tu país y bueno, toda la idea de crear la infraestructura necesaria para tu mismo país. ¿Qué es la infraestructura entonces? La infraestructura está representada por dos distintos valores que cada estado va a tener. En primer lugar, la propia infraestructura y en segundo lugar, el uso de infraestructura, lo cual va a determinar el acceso al mercado finalmente. Tan pronto como la infraestructura dentro del estado sea más grande o igual que el uso de infraestructura, todo va a estar bien y no vamos a tener ningún tipo de problema. El acceso al mercado del estado va a ser del 100%, pero en el momento en el que empieza a estar por debajo, empieza a haber problemas. Este acceso al mercado va a ser reducido por una cantidad proporcional a la cantidad que no estemos utilizando de infraestructura. Por ejemplo, si tenemos una infraestructura en un estado del 45% y el uso del estado es del 90%, el acceso al mercado solo será del 90%. Ya hemos cubierto un poco los problemas que podía dar el acceso al mercado y en este caso, la idea sería la siguiente, que este estado no está aportando todos sus materiales al mercado nacional, es decir, su mercado local no se está terminando de integrar en el mercado nacional y eso está dando lugar a bastantes problemas, como por ejemplo el hecho de que no estén todos los recursos disponibles, que no sea tan fácil operar en el mismo, etc. Bueno, en esta imagen estamos viendo a Minsk, que dice que de alguna manera se ha pasado de hacer infraestructura local, tiene demasiada, pero como tiene una gran cantidad de población y la producción es más o menos estable, tanto sus industrias como sus consumidores probablemente estén bien hasta que llegue el sistema de ferrocarriles. Y parece además que este desequilibrio que se puede acabar causando puede actuar en diferentes direcciones y afectando a diferentes estados. Por ejemplo, si tienes un estado que se dedica básicamente a producir pan y otro estado que se está dedicando a producir hierro y todos tienen acceso al mercado perfecto, no va a haber ningún problema, los precios van a estar equilibrados y en general todo va a funcionar bien. Pero dice que si el acceso al mercado en el estado de hierro se reduce, el precio de mercado del hierro crecerá, mientras que el precio local del hierro en el mismo estado va a bajar. Además de esto, en el estado de hierro no podrán generar tantos recursos como se está generando grano en otro estado, alzando el precio local del grano, mientras que se reduce de alguna manera el precio en el resto del mercado. ¡Wow! Dice que si el consumo en general está encajando con la producción local en nuestros estados, local va a ser el caso natural, el caso normal en los estados rurales, en los que la producción consista en bienes de consumo de calidad estándar, que van a requerir nuestra población, esto no va a ser un gran problema. Podemos, por ejemplo, hacer simplemente algunos molinos de textiles o algunos ranchos de ganado en los mismos estados que están siendo desarrollados para producir tanto comida como ropa barata para la población local, que sea una cantidad suficiente para cubrir las demandas de la población local. Pero si estamos buscando manufacturar algunos bienes un poco más complejos o utilizar algunos métodos de producción que sean más demandantes, podemos necesitar bienes que solo podamos conseguir si tenemos acceso a otros estados en nuestro mercado o simplemente importarlos de una nación extranjera. Estos bienes pueden ser lucrativos, pero solo si hay compradores para ellos, aquellos compradores que se los puedan realmente permitir. Nuestros complots para conseguir ropas caras o porcelana no funcionarán si no tenemos poblaciones lo suficientemente ricas dentro de nuestro imperio como para permitirse comprarlos en grandes cantidades. El uso de la infraestructura local de un estado va a estar determinado por los tipos de edificios que existen en el estado y al nivel que están estos edificios. Generalmente, cuantos más especializados sean los edificios y cuantos más edificios urbanos tengamos, más infraestructura vamos a tener en nuestro país. Así que las industrias químicas, que son un edificio de industria muy pesado, utilizarán mucha más infraestructura que unas granjas de ríe que creo que son como tintes al mismo nivel, ¿no? Sí, porque esto no lo he conseguido traducir. No sé qué coño es el ríe, yo supongo que son tintes, ¿vale? Que lo han escrito mal en el diario que me han pasado, en plan que son granjas de tintes, ¿vale? Bueno, estamos viendo aquí el uso de edificios urbanos o los edificios urbanos que tenemos presentes en Minsk. Por ejemplo, tenemos manufacturías de furniture, de muebles, si no me equivoco, molinos textiles e incluso administraciones del gobierno, lo cual cubre en torno a dos tercios de la infraestructura, de uso de infraestructura, a pesar de emplear la misma cantidad de gente que los campos de madereros y las granjas de ríe, ¿vale? Las granjas de subsistencia y los centros urbanos no utilizan infraestructura. Los primeros porque su producción es principalmente solo para el mercado doméstico y los últimos porque su infraestructura provee una cancelación de la infraestructura que requiere, en plan, como que la propia administración o los propios centros urbanos como que anulan el coste que están produciendo ellos mismos, o sea que el coste es básicamente nulo. La infraestructura se genera y se modifica por diferentes maneras. En general, todos los estados del juego tienen un poquito de infraestructura basado en el nivel de tecnología en nuestro país que tengamos y el nivel de incorporación que esté presente en los estados. Por ejemplo, las colonias tienen una infraestructura inferior a los estados nucleares, por así decirlo. Aunque de todos modos, conforme vaya pasando el paso del tiempo, el aspecto más crucial de la infraestructura va a ser la red de ferrocarriles. Como hemos mencionado previamente, los ferrocarriles son un edificio que siempre provee transporte, que es un bien comercial intangible, que solo se va a vender a nuestras poblaciones y que también va a ser nuestra principal fuente de infraestructura en todos los estados. Esto en general significa que si queremos industrializar un estado, no va a ser simplemente suficiente construir ciertas infraestructuras allí y hacer que las poblaciones que están en ese estado trabajen en el mismo estado para decir simplemente pues tengo infraestructura y ya está. Vamos a tener que asegurarnos que estas industrias tienen suficiente infraestructura que las apoye. Esto, por supuesto, tiene una variedad de costes relacionados con estas infraestructuras. Por ejemplo, proveer de ferrocarriles va a necesitar poblaciones que trabajen en ellos y acceso a bienes comerciales como carbón o motores. Y también hay ciertas alternativas que pueden ser utilizadas a corto periodo, a corto plazo. Por ejemplo, utilizar nuestra autoridad, la capacidad, para hacer un decreto de mantenimiento de ferrocarriles o mantenimiento de caminos para asegurarnos de que la población no permite que los caminos se queden sin reparar o se conviertan en, bueno, en caminos que no sean muy seguros, ¿no? Que puedan haber bandidaje o pillaje o lo que sea. Pero estas opciones nunca van a ser suficientes por sí mismas para una industrialización a gran escala. Simplemente como una solución inmediata que nos puede salvar un poco el culo en un momento dado. Por supuesto, los ferrocarriles van a ser más eficientes conforme vaya avanzando la partida con invenciones como los trenes de diésel o la electricidad, requiriendo menos niveles de ferrocarril para conseguir apoyar ciertos niveles de edificios. Estamos viendo en esta imagen la pestaña que vamos a ver cuando hagamos clic en un ferrocarril. Me hace gracia que hasta tienen precio los tickets. El ticket de coger el ferrocarril tiene hasta precio dentro del puto juego. Es una puta locura. Está costando 169. En fin, el ferrocarril temprano se ha convertido rápidamente, seguimos con Minsk por cierto, en uno de los mejores empleadores de Minsk. Al menos para aquellas poblaciones con calificaciones para convertirse en maquinistas. Desafortunadamente, muy pocas poblaciones lo hacen. Así que la producción de infraestructura no es tan alta como podría serlo cuando el propio ferrocarril esté totalmente operativo, tenga la mayor cantidad de trabajadores posible. Los precios de tickets efectivamente son muy altos, ¿no? No nos dicen por aquí. Joder, qué locura. Dice que su intención con los ferrocarriles es que se puedan permitir siempre tratar de llegar a la capital del mercado o llegar hacia un puerto destinado hacia la capital del mercado, de modo que casi siempre vayan a ser útiles, ¿vale? O sea que la idea de los ferrocarriles es que casi siempre consigan operar, ¿vale? Esto significa que cualquier ferrocarril no solo va a proveer, puedes simplemente proveer de infraestructura hacia un total de infraestructura. Bueno, en realidad es que es un poco rayada esto, ¿vale? Pero básicamente como que cada ferrocarril que esté presente y conectado con la red principal de ferrocarril que conecta con nuestra capital de mercado, pues esto va a hacer que escale todavía más la infraestructura, en fin, que como que tienes que crear una red ferroviaria a partir de tu capital de mercado para que sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, si quieres acceso al mercado de las minas de sulfuro en Aginskoye, para nuestras plantas de munición en San Petersburgo, nuestra mejor opción es hacer un ferrocarril transsiberiano más pronto que tarde porque va a tomar mucho tiempo para crearse además, ¿no? Y esto es quizá una de las cosas más chulas del diario desarrollo, el cómo afecta la geografía a la economía, al mercado, etc. Dice que tiene un papel significante de otras maneras cuando, de distintas maneras cuando llegamos a hablar de la infraestructura. Y esto va a estar representado en Victoria 3 con los rasgos del Estado, ¿vale? En Victoria 3 cada Estado va a tener su propio rasgo, ahora veréis alguno, ¿vale? Los bosques de Rusia tienen el rasgo de bosques rusos, ¿vale? Que no están dando más salida, más producción de la industria maderera. Bueno, los rasgos del Estado son tanto bonus como malus, que puede tener un Estado particular representando distintas características geográficas de un Estado o características climáticas, etc. Los rasgos estatales tienen distintos efectos, pero los más importantes o los más comunes van a afectar o a la producción de un recurso en particular. Por ejemplo, si el Estado contiene una gran cantidad de carbón, esto puede estar representado por un rasgo estatal que haga que las minas del carbón en ese Estado sean más eficientes o de forma más significativa proveer una modificación a la infraestructura. En este caso, que estamos viendo la imagen de Minsk, bueno, no sé, de un bosque ruso, ¿vale? Dice que estos bosques rusos son muy beneficiosos para la industria maderera de Minsk, tanto como haya suficiente industria disponible para enviar el mercado a todas las factorías rusas y a los sitios de construcción en los que sea demandados. Es en plan, vale, pues conseguimos mucha madera en Minsk, pero eso sí, necesitamos poder mandar esa madera al mercado, poderla poner en circulación y que efectivamente llegue a sus objetivos. Tenemos aquí otro rasgo, que es el río Nieper, ¿vale? Que nos está dando 20 infraestructuras a la región, es decir, que aquellos estados con ríos importantes van a ser una mejor importante en la infraestructura, haciendo los candidatos excelentes para la industrialización temprana. Y finalmente terminamos el diario de desarrollo diciéndonos que la infraestructura va a estar relacionada con un montón de mecánicas presentes en el juego y no solo con el acceso al mercado, sino también con cosas como la logística militar o la migración. Y que esta infraestructura solo quieren, principalmente con la infraestructura, simular el coste de transportar mercancías por tierra. Cuando tengamos que hablar del mar, hay otros sistemas que van a estar relacionados con transportar mercancías por el mar. Pero estos temas los vamos a dejar para otro día. Por ahora, se nos despiden y dicen que la semana que viene nos hablará Michael con un diario de desarrollo de economía en el que nos hablarán del empleo y las calificaciones. Porque necesitamos, pues eso, poblaciones que sean capaces de hacer ciertas tareas para poder operar. No va a ser como todo a lo bruto. En fin, un diario de desarrollo, si me permitís, bastante interesante. En el que hemos visto distintos elementos, cómo se van interrelacionando con el juego y por fin vemos cómo cosas geográficas van a tener cierto impacto por el juego. No estoy del todo convencido en cómo se termina de ver el mapa, la textura del juego, pero bueno, no es que pinte mal en absoluto y estoy bastante contento, ¿no? En el sentido de que no todas las regiones van a ser exactamente igual y van a tener como ciertos bonus o maluses y eso va a afectar un poco a cómo vamos a ir construyendo nuestro país, vamos a ir construyendo nuestro estado. En fin, chicos, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.